Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carluan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro, excelente, y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al comienzo de una nueva serie, y en esta oportunidad vamos a comenzar una serie especial, los geniales juegos de Touhou, unos juegos fabulosos de estilo Shooting Up, que tenía muchas ganas de traer al canal desde hace bastante tiempo, y que es Touhou, Touhou es una serie de juegos de estilo Shooting Up, pero un poquillo especial, porque no es el estilo Shooting Up conocido, bueno, matamarcianos, esto de disparo vertical hacia arriba, sino que es más del estilo Bullet Hell, tiene un toque especial allí, bueno, prácticamente hipnotizantes, un juego que te quedas hipnotizado allí, fabuloso, una serie de juegos que vamos a comenzar aquí en el canal, y por supuesto vamos a comenzar con el primerito de ellos, aunque he de decir que este primer juego, como tal, no es de estilo Shooting Up, este primero es más de estilo Breakout, es como una mezcla entre un Shooting Up y un Breakout, Recuerdan ese juego Arcanoid, un juego que me gustaba bastante de la Nintendo NES, bueno, este primer juego no es de estilo Shooting Up, es el primerito, es de estilo Breakout, una mezcla entre Breakout, Arcanoid y Shooting Up, fantástico de todas maneras, y he de decir que es un montón de juegos que ha creado una sola persona, Zoom, un genio total, el creador de la saga Touhou, y hay un montón de juegos oficiales, creo que son casi 20 juegos oficiales, creo que van por el número 17 a día de hoy, inclusive juegos así como 14.5, 15.5, hay spin-off, hay un montón de juegos de Touhou, es una joya totalmente escondida y desconocida para muchos, pero que, bueno, esto hay que darlo a conocer como sea, hay que darlo a conocer, un juego fantástico, bueno, hay juegos de pelea, hay manga, hay un montón de cosas, y bueno, algo distintivo de este tipo de juegos es la música, la fabulosa música compuesta por Zoom, Zoom también, además de ser un genio total creando videojuegos, es un genio componiendo música, de la música favorita de los videojuegos, los videojuegos de Touhou tienen una música espectacular, por supuesto, pidiéndole permiso a los juegos de Castlevania, que me encanta la música también, pero he de decir que en internet se ha vuelto muy famoso la música de los juegos de Touhou, totalmente, y bueno, no me lio más, vamos a comenzar con el gameplay, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguillo de café Mmmmm café y videojuegos, la mejor combinación, vamos allá ahora sí, ya va, un momento, antes de comenzar el juego, voy a aclarar algunas cosas, eh, voy a aclarar algunas cosas, antes de comenzar el gameplay, hace tiempo que tenía ganas de traer esta serie al canal, Pero no había encontrado la manera de cómo traerla Dado que son unos juegos muy difíciles, muy difíciles de jugar Se juegan muy bien, o sea, estos juegos son enviciantes totalmente Y desde hace mucho tiempo los juegos, desde hace mucho tiempo es una de mis sagas favoritas De todos los tiempos, pero no la había traído al canal por el hecho de la dificultad Y como ustedes saben, aquí en el canal terminamos todos los juegos al 100% primero Segundo, terminamos todos los juegos Así que a veces este tipo de juegos no se me da tan bien No se me da tan bien por ejemplo con otros tipos de juegos como los First Person Shooter Que es una de mis sagas favoritas, por supuesto no soy el mejor en First Person Shooter Pero soy bastante bueno, puedo terminarlos, puedo terminar, completar los mapas bastante bien Y por supuesto soy mejor en juegos de estilo Mitrovania Creo que mis fuertes son los juegos de estilo Mitrovania Los Mitrovania absolutamente son mis fuertes Pero este estilo de juegos arcade, así, Bullet Hells La verdad es que se me dan un poquillo mal Así que aclarado esto, por eso es que no lo había traído Sin embargo voy a tratar de terminarlos Y bueno, también voy a utilizar todas las habilidades de la emulación Todas las habilidades del emulador Safe Stage, todo lo que encuentre, bueno nada más Safe Stage Por ejemplo, aquí voy a utilizar algunos Safe Stage Y vamos a tratar de terminarlo por supuesto Otra cosa que quería decir Bueno Carl Luan, pero cuando vas a comenzar el gameplay Bueno, ya va, es que es el primer juego El primer gameplay de la serie que vamos a comenzar de Touhou Así que voy a explicar bien como va a ser la serie Bueno, estos primeros 5 juegos de Touhou Touhou pertenecen a la era retro Por lo tanto, los primeros 5 juegos de Touhou Son para el sistema PC 98 NEC PC 98 Un ordenador japonés que apareció, bueno Hace tiempo, por ahí en los años 90 Y Zoom creó estos juegos primero para la PC 98 Y por lo tanto no se dieron a conocer aquí En Latinoamérica, en Occidente, mejor dicho En Estados Unidos, Europa, en Occidente Por lo tanto, estos primeros juegos aparecieron solamente en Japón Y por supuesto, todos estos juegos estaban en japonés Así que, bueno, luego después se tradujeron al inglés Y bueno, ya aquí vamos a poder jugarlos Por supuesto, traducidos al inglés Los próximos juegos voy a tratar de jugarlos en español A partir del 6 en adelante Es decir que yo conocí Touhou a partir del 6 De hecho, esta serie, esta saga Se hizo un poquillo más conocida A partir del 6 que apareció para Windows Pero bueno, no me leo más Ahora sí, vamos a comenzar Vamos allá, Start, comenzando la primera aventura Y... Bueno, vamos a ver cómo nos va aquí Vamos allá Bueno, vamos a comenzar Presionamos Start Y bueno, vamos a comenzar Stage 1 Miren la estética que tiene este juego Bueno, una estética bastante genial Estamos controlando un personaje Que es una chica Que es una sacerdotisa Creo que se llama Reimu Hakurei Reimu Hakurei si no recuerdo Sí, Reimu Hakurei se llama el personaje Touhou tiene una serie de personajes La mayoría femeninos Y vamos a ir conociendo a lo largo de la saga Y a medida que vayamos desarrollando la serie De todos los juegos Estoy jugando con el emulador Neko Project 21 Un emulador genial Voy a dejar en la descripción El enlace al emulador Y por supuesto el enlace a una página Donde se pueden descargar los juegos Y pueden conocer un poquillo más De los juegos de Touhou Y por supuesto, estoy jugando con Un control de Xbox 360 Creo que se juega un poco mejor Este estilo de juegos Tanto este de Breakout Como los próximos Que vamos a jugar Por ejemplo, del 1 al 5 Va a ser con el emulador Neko Project Igual, se juegan mejor todos los juegos Pero todos los juegos de Touhou Es mejor jugarlo con un control Me parece a mí Bueno, vamos a comenzar Vamos allá Uff, estoy un poquillo nervioso Porque este tipo de juegos No se me dan muy bien Pero vamos a ver Intentaría hacer todo lo posible Y quiero terminarlo Así que lo que voy a hacer Es que voy a pasar El primer mundo Paso el primer mundo Y... Y bueno, sí Voy a tratar de hacerlo bien Hasta donde pueda Y voy a hacer Safe Stage Hasta donde Hasta donde Este haciéndolo bien Vamos a ver Como se me da A ver Bueno, aquí tenemos Dos movimientos Bueno, vamos allá Les voy explicando A medida que comience Vamos allá Uy Vamos a agarrar esto Uy, uy Uy, me agarré esto A ver La pelotica tenemos que empujarle Estilo que es como si Estuviésemos jugando fútbol A ver Uff A ver, ahí está Uy, agarramos esto Uff Bien, bien, bien Bien A ver Uff A ver A ver, a ver Allá va, allá va Se puso aquí abajo Bien, bien, bien Uff Ok, otra Otra cartilla A ver Vamos Vamos Este primer Stage Es fácil Es difícil Vamos Uy, aparecieron ya De una vez Las cositas estas Uy Uy, 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 uy Vamos a ver Ahí está Pasamos el primer Stage Bueno Ok, vamos bien Vamos bien, eh Stage 1 Completado Voy a Voy a ir salvando Voy a ir salvando Save Vamos a salvar aquí En Save 0 Vamos salvando Así vamos haciendo Uff Stage 2 Bueno Primero Vamos allá La música Genial Me encanta la música La estética Que tienen estos juegos También me gusta mucho No es el primer juego De PC 98 Que traemos al canal Hace tiempo hice Un gameplay review De Prince of Persia Para PC 98 Genial Total Genialidad PC 98 Es un sistema Que tiene unos gráficos Uy Uy, uy, uy Activí un poder Joder No quería activar Este poder Pero bueno Presionando los botones Tenemos bombas, eh Pero bueno Stage 3 No voy a guardar todavía Voy a esperar un poquillo más Podemos hacer Uy Holy shit Joder Casi, eh Joder Me lanzaron la Una bomba Una bomba Bomba Bueno Genial, eh Uff Muy bien Lo que pasa es que ¿Por qué la active de una vez? Bueno, no tengo bombas, eh Contra el primer jefe de nivel Nos va a costar bastante No debería hablar tanto Debería concentrarme Un poco más Ok, ya dos listas Vamos Y tenemos que hacerlo rápido Porque si no Empiezan a aparecer Las cosillas esas Uff Uff Oh, vamos Joder Es que gasto Ahí empezaron, eh Es que gasto Las bombas mucho Porque presionan Los dos botones A veces sin querer, eh Oh Ah Gasto una vida Vamos allá Una vida Que no debía haberla gastado Joder Los primeros niveles No sé cómo voy a terminar esto, eh Ah Ahí está Muy bien, eh Ok Vamos salvando Gasté una vida Un poder Joder No voy muy bien Pero bueno Vamos a salvar allá Hidki Bueno Stage 5 Cada 5 niveles Un jefe de nivel Vamos allá A ver Uff Ahí le estamos dando Muy bien Jujo Holy shit Ah Casi le dimos Es como jugar También Un poquillo De fútbol Uy Ahí apareciste Bueno Apareció ya El primer jefe de nivel Una de las Uff Ahí le dimos otra vez Bien, bien Bien, bien, bien Se me fue muy A ver Bien Estás muerto Ay, ay, ay Bien Eliminado Bueno Eliminamos ya El primer jefe de nivel Del juego Joder Bueno Creo que vamos Más o menos bien Round 1 clear Congratulations Selects Neat round Vamos a salvar Vamos a salvar Save 0 Bueno La forma de salvar Aquí con este emulador Es un poquillo Este Rudimentaria Pero bueno Vamos a irnos por Makai A ver Llevamos 16 minutos Sí Vamos a ver Makai Primero Stage 5 Complete Bonus Time Continuos Makai Gasté una vida Y gasté Una bomba Y esto nos va Va a ser muy Indispensable Aquí Sobre todo Que aquí Se empieza a dificultar La cosa Se pone La cosa más difícil A ver Tenemos esto Uff Uff Joder La música Que música Más genial Uff Vamos allá Que si no te apuras Si no te apuras Viene el time Ok Ah Holy shit Quería agarrar Ah Hurry up Oh Come on Ah Bien Uh Vamos salvando Vamos salvando Eh En cero Vamos allá Cero Ok Vamos a comenzar Este stage Stage 7 A ver Creo que en este stage Si nos mantenemos En el centro Creo que no hay problema A ver Uy Joder Oh Y ya nos colocan Oh Una bomba Bien 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 Una bomba Ah Ahí está Ahí está Nos queda poquillo Estrategia Carluan Oh Nos queda una cartilla Vamos Bien ¿Qué? Porque vuelve a aparecer Muy bien Muy bien Muy bien Salvamos 6 Por supuesto Voy a ir salvando Joder Ok Próximo stage 8 A ver Meterlas allí Ahí la agarramos Uh A ver Uh Vamos a agarrar esto Muy bien Oh Muy bien Muy bien Muy bien 6 Vamos salvando así Vamos salvando así Porque Ok Vamos allá 9 Joder Oh Uno acá Ah Muy bien Agarré los dos Vamos a ver Ya creo que aquí hay que hacer Bueno Protegerse del infierno de balas Ya eh Creo que ya Es lo que hay que hacer acá Uh Bueno ya Prácticamente Shooting up Aquí eh Uh Es más complejo Porque hay que estar pendiente De las balas Y Oh Muy bien Genial Ok Próximo stage Este es de jefe de nivel Vamos allá Vamos a ver Si pasamos esto Joder Unos ojos allí Infernales Oh Oh Me pasa que este primer juego No sé Se las trae Oh Oh Vamos Joder No le di Ahí le dimos Oh Le dimos dos veces Oh Le estamos dando Oh 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 my gosh ¿En serio? Oh La estrella infernal De la muerte Oh Vamos a tirarle una bomba A este enemigo Ahí ya está bueno Ya está buena La estrella infernal De la muerte Holy shit Oh Vamos vamos Si no le lanzo otra bomba más Porque ya me tiene cansado Dos bombas y nada Bueno Bombas y nada Oh Shit Una vida ¿Qué pasó con esa estrella? La estrella de la muerte Creo que nos queda un solo Un solo ojito A ver Dale al ojo Carlouan Es que no sé cómo controlar esta pelota Bien He eliminado aunque perdí dos vidas Joder No importa Joder Bueno Los jefes de niveles Son los más difíciles No me quiero imaginar Cómo es el último jefe de nivel De este juego Stage 10 Completado Bueno Creo que podemos utilizar Continuas también Me parece Vamos allá Stage Ok Próximo stage Voy a salvar Stage Vamos allá A este nivel Vamos a dejarla que rebote Un poquillo Aquí Un ratillo Y la lanzamos para arriba La pelotilla Bueno aquí Creo que es mejor Darle con El Hakurei ¿Cómo que se llama esto? De las sacerdotisas El No recuerdo el nombre Ahí leímos Ok Oh Listo Ya estamos listos Muy bien Pasamos ese stage Bien Vamos a salvar Menos mal que con el emulador Podemos hacer esto Lo que pasa es que de todas maneras Este es el único juego De estilo breakout Vamos a hacerlo Vamos allá Próximo Stage 12 Muy bien Stage 12 Vamos a ver Holy shit Esto se complica Ah Gasté una bomba Innecesariamente No sé Pero bueno Yo quiero dejar las bombas Para los jefes de niveles Y nada más Pero bueno Vamos a ver Vamos a lanzarla allá arriba Muy bien Bueno Me dieron una vida Creo Seguimos salvando Vamos allá Vamos allá Stage 12 De una vez Ah no 13 Stage 13 Vamos a dejar que rebote Vamos allá Hasta arriba Hasta arriba Vamos hasta arriba Hasta arriba Muy bien Oh Bomba Genial 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 Bombilla Bombilla Hasta arriba Que me cae Que me cae Vamos Vamos Que vamos bien Vamos bien Joder ¿Por qué te quedas allí? Vamos a esperarla acá Oh No Bien 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 La de arriba está lista Es la más difícil Oh Muy bien Muy bien Salvamos Ok Próximo stage 14 Vamos a ver Estropee allí Uf Vamos Nos quedamos aquí protegiéndonos Joder Ahora vamos a dejarla que rebote para este lado Uf Bien 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 La pelota Nos Nos protegió acá Uf Pee Oh Vamos allá Joder Shit Uf 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 Queda una Bien No 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 Uf Muy bien Joder Ok Vamos jefe de nivel Ahora Joder Próximo jefe de nivel Stage 15 Oh 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 Quién será Quién será Quién va a aparecer acá Escuchan la música La musiquilla Vamos allá Vamos a Ok Pero Cinemática Va a aparecer Oh Uf Ahí le dimos Holy shit Oh my gosh Joder Ok 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 Como yo voy a Pasar por acá Ok Oh my god Empieza el infierno De balas Eh Joder Con Creo que es Marisa Kirisame Ay no le dimos Con el Jin Yan Vamos allá Holy shit ¿En serio? Joder Oh Vamos a tirarle una bomba allí Una bomba Para atacarla con todo Oh Joder Perdió una vida No importa Vamos a hacer una bomba allí Con todo Este personaje No sé si es el último La verdad Uy Me cerró Carlouan A ver Holy shit Bomba Uy Lo eliminamos Muy bien Lo eliminamos Vamos a ver Qué pasa aquí Stage complete Nivel 15 No sé Vamos a ver Qué va a pasar acá Eh Stage 16 Ok Miren este stage Vamos a salvar No importa Vamos a salvar acá Vamos Seguimos acá Eh Vamos allá ¿Qué es esto? No sé Quién vamos a enfrentar Ahora ¿Qué? Enfrentamos El primer personajillo Pero no sé Si se repite Si se repite Esto Así Entonces Nada Ya sabemos Hasta dónde es Entonces va a quedar Como un gameplay review Nada más Vamos allá Holy shit Ahí está Holy shit Vamos allá Esa de arriba No la había Vamos allá Bien Bien T Ah Urreo Arriba Vamos Vamos Escarloan Hasta arriba Ah Joder Ah Bien Ay no Son dos veces En serio Ah Muy bien Stage 16 Save Muy bien Muy bien Muy bien Ok Vamos Stage 17 Ah es que hay una pared en el medio Joder Esto está difícil Pasarlo para acá Hay que jugar acá Y después jugar al otro lado Ok ya pasó del otro lado Pero vamos a Ok bien bien Ahora pasamos al otro lado Perfecto Uh Pasamos Bien Ahora no la dejamos salir de acá No la dejamos salir de aquí Y nos protegemos acá No está Ok Es que es un juego de estrategia También Vamos Carlos Me quedó una Bien Jejeje Nice Salvamos Claro que sí Ok Una cruz 18 A ver Y Vamos allá Tanananana Uh Ah la bomba No Tengo una sola bomba Ah Joder La cruz Holy shit Casi me cae Es que hay unas cartas Que hay que Pasarlas dos veces A ver Vamos Vamos para arriba Vamos Holy shit Esto está peligroso Hurry up No No De este lado Entonces Come on La cruz La cruz Joder Problema con esa cruz No Perdí una vida Nada Es que estoy a punto Es preferible perder una bomba Que una vida Cardoal Pero bueno Ya perdí una vida Me da flojera Volver a pasar esta cruz Bien Vamos a grabar Save Número 19 Ok Hasta arriba Muy bien Muy bien La dejamos arriba Vamos a dejarla arriba Aquí la dejamos Vamos a dejarla aquí Muy bien Hasta que pasemos Esta no está tan difícil Oh Ahora La pasamos Para Uy Uy Joder Pero nos da muy poquillo Tiempo Muy bien Ok ¿Qué pasó acá? Jefe de nivel Creo que es el último Jefe de nivel A ver A ver Si no Si no Mira 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 Un ángel allí Vamos a ver Como lo enfrentamos Uff Láseres Me quedan al centro Me quedan al centro No importa Vamos a equipar Olvídate del orbe Olvídate del orbe Uuu Vamos allá Olvídate del orbe Olvídate del orbe Ok Lanzamos acá Uy Uff Ahí está Y cuidado Cuidado Juan Carluan Al centro Al centro A ver Olvídate del orbe 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 Me quiero guardar las bombas Para el final Ah, pero estoy gastando todo A ver, a ver, a ver Uy, le dimos otra vez, eh Holy shit Ahí está, ahí está Ok, ok, que está de color Muy bien, muy bien, muy bien Está de buen color A ver, gastamos una bomba aquí Vamos a eliminar este enemigo Esquiva, esquiva, esquiva 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 Oh, láser A ver, voy a tener que gastar otra bomba porque Ok, creo que lo hemos eliminado A ver, creo que hemos eliminado el enemigo Oh, ¿qué es esto? Ya va, ya va, voy a salvar Voy a salvar aquí 6-0, eh Porque, joder Creo que vamos a enfrentar Todavía falta, eh Pero nos quedan tres vidas Holy shit, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esta? A ver, bueno, vamos a lanzarle bombas, eh Lanzamos la bomba primero A ver, vamos a quedarnos acá Para darle rebote Ahí le vamos pegando, eh Uh, uh, le vamos pegando, le vamos pegando, eh Cualquier cosa Oh, bien, 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 bien Eh Ay, no me queda bomba No me queda bomba A ver, una bomba Una bomba, lo vamos a eliminar Yes, estás eliminado Wow Wow, muy bien Wow, qué bien Wow, qué bien Hemos vencido Yo pensé que este enemigo Joder Vamos a ver qué pasa entonces en la historia Bueno, si es que este primer juego tiene historia Pero yo pensé que jamás iba a poder vencer a este enemigo Qué difícil, eh Joder Ahí está Raimu Hakurei La sacerdotisa Qué bonita, eh Un pixel art, eh Típico de la época Genial PS98 Bueno, un genio total zoom De verdad Que me hizo sufrir bastante también con este juego Y lo que nos falta Lo que nos falta porque Ya vamos con Los próximos Toho's Toho's 2 Eh Miren Ending malo, eh Esto es lo que les decía, eh Hay Que intentarlos No sé En difícil Sin ningún continúe Etcétera, eh Entonces, bueno Esto Es muy difícil lo que les contaba Voy a pasarme los juegos en normal Pero Voy a utilizar continúes Voy a utilizar Eh Las vidas Las habilidades del emulador Lo que sea Porque, joder Esto está muy difícil Bueno amigos Nos dejamos por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Pulgar arriba Si les gustó Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Espero que el año pasado Super excelente Como yo Y nos vemos En un próximo video En un próximo Juego de Toho's A ver Creo que ya está listo, eh Ah Miren, miren Es que aquí Bueno Todos los Carlouan Bueno Por haber utilizado Un continúe Pero bueno Nos vemos En el Toho 12 Pronto Pronto Hasta luego Hasta luego